Camas Tu dormitorio es muy moderno Tu Dos La casa tiene una sala grande Mamá, estoy en mi casa nueva Hay una cocina moderna Tres dos Gatos Tu Dormitorio es muy moderno Estas salas son muy modernas y bonitas No hay una sala en esta casa Cocina Hay una nevera nueva En la Cocina Mi sándwich de queso está en la nevera Dormitorio es muy moderno El Dormitorio es muy moderno Una Dormitorio que Gracias por ver el video.